El Instituto Superior Tecnológico Eliazar Guzmán Barrón de Guaraz convoca al examen de admisión 2015-2 para las carreras profesionales de Contabilidad, Computación e Informática, Mecánica Automotriz y Electrónica Industrial. Contamos con docentes de primer nivel, moderno y amplio local. Mayores informes e inscripciones del 7 de julio al 14 de agosto en horario de oficina en Avenida Tecnológico Sin Número, Yancayán. Examen de admisión, 15 de agosto.